Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm fine. And you? Good. Excellent. I'm good. I am Daniela, your English teacher. Welcome to your English class. Ok, hoy vamos a aprender una nueva preposición de locación. ¿Listo? Recordemos que hay muchas preposiciones. Está adentro, afuera, arriba, abajo, al frente, atrás, en medio. Muy bien, hay muchas, pero la que vamos a aprender el día de hoy es in front of. ¿Qué significa eso? Significa al frente de. In front of. Al frente de. For example, I can say, por ejemplo, yo puedo decir, my cat is in front of the table. Mi gato está en frente de la mesa. ¿Sí? It's only one sample. Solo es un ejemplo. ¿Sí? Entonces, in front of es al frente de. Y siempre lo vamos a utilizar cuando queremos decir que algo está al frente. ¿Sí? In front of. Al frente de. Vamos a ver un video donde le vamos a ver estos ejemplos. Pay attention. En el video que les voy a mostrar a continuación, tienen que tener muy en cuenta que les van a hacer preguntas para poderles explicar. Entonces, por ejemplo, van a decir, where is the car? Entonces, les están preguntando dónde está el carro. O where is the cat? O where is the dog? ¿Sí? Where is es donde está tal cosa, lo que les pregunten. Where is the cat? O where is my dog? ¿Sí? ¿Dónde está mi perro? ¿Dónde está el gato? ¿Sí? Entonces, para que lo tengan muy presente y no se vayan a confundir. Muy bien. Vamos a verlo. Section 9. In on under practice. In front of. Where is the car? The car is in front of the house. Where are the pies? The pies are in front of the cakes. Where is Mr. Martin? Mr. Martin is in front of the curtains. Where are the barbells? The barbells are in front of the bench. Where is Betty Beaver? Betty Beaver is in front of the tree. Where are the boots? The boots are in front of the pants. Where is the cat? The cat is in front of the door. Where are the glasses? The glasses are in front of the cell phones. Muy bien, mis amores. Este fue un pequeño ejemplo de esta nueva preposición que hoy estamos aprendiendo. In front of. Entonces, recordemos que a mí me pueden preguntar, Where is my cat? ¿Dónde está mi gato? Yo me puedo preguntar, where is my cat? Oh, my cat is in front of the table. Yo estoy respondiéndome. Ah, mi gato está al frente de la mesa. Where is my cat? ¿Dónde está mi gato? My cat is in front of the table. Ok. In front of, al frente de. Very good. Ok, mis estudiantes. Excelente. Congratulations. Good job. Ok. It's time to say bye bye. Bye bye. Goodbye. Bye bye. Bye bye. Goodbye. Bye bye. Goodbye. Bye bye. Goodbye. Bye bye. Bye bye.